Vamos a entrar a un supermercado acá en Brasil, en Florianópolis, para ver los precios y compararlos con los precios en Argentina y ver cuál es la diferencia que existe, qué tanta diferencia hay entre los dos países. Si olvidaste el protector solar, acá lo consiguen 49,90 reales y de la marca Nivea 69,90. No me muestres eso, por favor, prestigio en 4,99. Por acá otro en 4,99, lo hay en diferentes presentaciones. Este sin duda es mi favorito, el de chocolate blanco en 2,79 y el de chocolate normal en 0,99. Las galletas Club Social están en 5,99. Está la original, hay de bacon con provolone, hay integral, hay un montón de sabores. No sé si todas estas habrán en Argentina, pero hay bastantes acá de jamón, queso con cebolla, pizza. La verdad que hay bastantes sabores. Vamos a ver las frutas, el melón 7,95, el coco verde 4,95, la lechosa o papaya 6,98, maracuyá o parchita 21,99. Por acá tenemos manzanas 9,98, papaya chica 4,95, lechosa le decimos nosotros, manga 4,99, aguacate o palta 7,99. Pero miren el tamaño de estas paltas, son más grandes que las que se consiguen en los supermercados en Argentina. Estas sí son de las que hay en mi país. Por acá tenemos manzanas 12,99, manzana roja, naranja para jugo 4,69, mangas en 4,99. Miren el tamaño de esta manga, de verdad que se ve deliciosa. Y piñas o ananá en 8,99. Vamos a ver las verduras. Pepino 7,99. Chayota 6,99. No sé cómo le dicen en Argentina. La berenjena en 6,49. Zanahoria 5,99. Tomate 9,89. Durazno 7,99. La papa en 6,49. La papa lavada. La cebolla, la nacional en 5,95. La banana en 4,99. Limones en 3,99. Sandía en 4,99. La caja de bombones Nestlé está en 12,99. Garoto en 9,99. Mumu Kids 11,39. Por acá hay unas galletitas de chocolate en 7,49 de la marca BIS. Y los ferreros Roche en 40,99. 29,90. Esto no los he probado que son mixtos. También tenemos Rafaelo 33,29. 16,99 más pequeños. Si eres amante de las sidras, ahí estás en 19,90. Y hay unas en oferta en 10,99. No sé qué tan buenas sean, pero bueno, o zafan para un brindis. Entonces, con respecto al precio de las carnes, tenemos por acá, para ser tipo milanesa o en bife, 11,01. 11,52. Esto es carne de res. 15,48. Esta que es así tipo bife de lagarto. Este que es igual 12,37. También depende del peso. 11,59. La paleta bovina. 11,75. Esta que es como cuadrada. Por acá tenemos otra en bife. 11,73. Más o menos esos son los precios. Este picadito en 18,16. Ya vienen cubos. Otra en filet 10,05. Que es más o menos también parecida a la paleta. 12,22. Esta paleta bovina. Carne picada o molida. 18,96. Tiene más o menos medio kilo. Chorizos en 11,26. Acá es muy común ver lo que es la salchicha roja. O salchicha colorada. Está en 7,64. El jamón ahumado. Esto tenía años sin verlo. Era típico en las cenas de navidad en Venezuela. Bueno, este vale 63,23. Carito. Vamos a dejarlo allí, creo. Pan sandwich en 5,99. Hay otro en 6,49. Por acá tenemos ya integral en 9,49. 9,98. 9,49. Son más o menos los precios estándar. El integral siempre es un poquito más costoso que el común. Aquí hay otros en 6,99. De otra marca. 6,99. Hay diferentes variedades. Está el común. Tenemos este otro de mantequilla. De leche. También vemos. Hay diferentes hitos. Valen 6,49. Yogur líquido de 15,90. 17,99. Por acá tenemos otros en 15,90. 10,99. 10,99. Depende también de la marca y, bueno, de la cantidad. Aquí hay otros en 15,90. De otra marca, misma cantidad. 13,99 los Nestlé. Y diferentes. Y los firmes en 7,99. Bueno, vamos a ver el precio de la cerveza. Aunque yo poco tomo. Pero vamos a ver cómo están los precios. Heineken 6,49. La grande. 4,49. La pequeña. Por acá tenemos en lata. Amstel. En 3,99. La Amstel de botella está en 4,49. Esta por acá artesanal en 6,49. 5,49. La Sol. Acá hay otras marcas en 5,69. 3,99. Conozco poco de cerveza. Así que no sé cuáles son buenas o malas. Si ustedes saben, déjenlo en los comentarios. El maple de huevos. De 30 unidades está en 18,99. 12 unidades están en 8,99. Y la cajita de 6 unidades está en 6,99. El papel higiénico mili. De 4 rollos. De 120 metros. 27,99. Este de 60 metros. En 7,99. De la misma marca. Esta otra marca. Que trae 15 rollos. Lleva 16. Pagas 21,99. De doble hoja y 20 metros. En otra marca. Pero bueno, si buscan economía. Hay variedad. Aquí hay de 4 rollos en 18,89. Este más económico en 8,99. De la marca Neve. Crema dental en 27,99. El paquetico de 3. Este otro en 33,99. 26,99. Enjuague bucal de 21,99. 29,99. Y trae otro. La crema dental colgate. Está en 12,99. En todas sus presentaciones. Excepto en la sensitive. Que está en 16,99. Por acá tenemos otra marca. Sorriso. En 5,79. Que me imagino que es la más económica. Y es de acá de Brasil. Mi pasillo favorito. Es el del café. Por acá tenemos café gourmet. Que van desde los 14,99. Riales. Hay otros en 15,99. Acá tenemos unos más básicos. En 12,99. El tres corazones. Ese es bastante común. Acá en Brasil. El iguacú. En 12,99. Este otro. El caboclo. En 13,39. Pilao. En 14,99. El melica. También me lo han recomendado bastante. Está en 15,99. Y tradicional. Y el extra fuerte. Y las cápsulas de Nescafé. Que están escasas. Y súper costosas. En Argentina. Acá están en 19,90. 20,99. Dependiendo del sabor. Esta no la hay allá. Que es el café matinal. Supongo que debe ser como parecida al lungo. Hay alguien que está muy feliz con esta compra. Y creo que un poco impaciente. Bueno. Yo ahora quiero que ustedes me digan. ¿Qué les parecieron estos precios? ¿Les parece que está más caro? ¿Que está igual? ¿Que está más económico? ¿Que en Argentina? ¿Cómo ven ustedes los precios de canas vieiras. Acá en Brasil. Respecto a los precios en Argentina. Déjenlo en los comentarios. Y si les gustó este video. No olviden darle like. Suscribirse. Que con eso me ayudan un montón. Y si quieren conocer más sobre mí. También me pueden seguir en mis redes sociales. De Instagram. Como soy guión bajo. Yuli Mora. Nos vemos en un próximo video. Adiós.